¿Qué opina María Isabel en Semana? ¿Qué estará opinando María Isabel hoy miércoles 17 de abril en Semana? Pues la opinión ginectona de la batería de recursos jurídicos que comenzará a ejercer la dueña de la EPS Sanitas, la multinacional Keralty, que es su propietaria, ante la que considera una arbitraria intervención que suprimió no solamente a su junta directiva, sino que canceló las decisiones de su asamblea de accionistas y tomó posesión de sus bienes y haberes. Justificado todo esto, dice que por sus indicadores financieros en rojo. Lo que la justicia tendrá que resolver es si esta situación tuvo que ver o en esta situación tuvo que ver el actual gobierno, ahora su interventor, por unas viejas deudas millonarias que no le ha querido pagar y por no querer reconocer los necesarios aumentos en las que se conocen comunidades de pago por capitación que hace rato reclaman las EPS porque lo que hoy reciben por ese concepto para atender un paciente no les alcanza. La estrategia es que primero Keralty tendrá que pasar con sus abogados por las instancias nacionales como la jurisdicción contencioso administrativa y subsidiariamente puede que meta hasta una tutela. Y luego, si viene su estrategia más segura, las instancias internacionales por dos vías, la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le haga seguimiento y vigilancia. Y luego la carta más firme, la disputa ya enmarcada en los tratados de protección interna recíproca pactados entre Colombia y España cuando serán claves los tribunales internacionales. Mientras todo esto sucede, su interventor tendrá que garantizar el servicio normal a sus usuarios. Pero las quejas que ya se escuchan de sus pacientes indican que esa será una misión imposible. Lo mismo que la del interventor de la nueva EPS, que además tiene la cachaza de decir que incluso está en capacidad de recibir, pues, usuarios de otras EPS que le cedan a ella, a la nueva EPS, y que cierren voluntaria u obligatoriamente sus servicios. ¿Por qué todo lo que rodea a este gobierno parece sumergido en un caos? Que nos responda Laurita Sarabia, que seguramente nos pedirá que nos bajemos del ring y que no miremos hacia los lados, sino como siempre, para adelante. Aunque adelante solo veamos un mensaje que circula en las redes sociales y que dice, comillas, todos critican a Petro, pero no le agradecemos que hoy estamos mejor que la semana que viene.